El día por lo menos parece que va a estar lindo. El día por lo menos parece que va a estar lindo. El día por lo menos parece que va a estar lindo. Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenido a mi canal otra vez. Hoy vamos haciendo unas variaciones de salida últimamente espectaculares. Así que hoy vamos a meter una pesquita de embarcado. Acá con el amigo Marito. ¿Qué tal gente? Buen día. Un genio. Me invitó a pescar en lancha sin conocerme, sin nada. Se arriesgó a traerme. Que eso no es poca cosa. Así que bueno, vamos a estar disfrutando de un día hermoso de pesca. El clima está excelente, ideal. Y como siempre le digo, la pesca pasa a segundo plano. Acá lo importante es hacer nuevas amistades, disfrutar de la compañía y bueno, del río y el entorno. Así que bueno gente, con el transcurso del día vamos a ir viendo cómo se presenta la pesca. Como siempre, a disfrutar. 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 Abpra��. auch no. Abril Adiós. ¿Puedes poner una bolsa? ¿Puedes poner una bolsa? Primera captura de la mañana Miren como trabaja esa cañeta ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Armadito? Por eso venía tirando Mirá lo venían haciendo pedazo No Dorado eso, olvidate Mirá la mordida Por eso venía tirando, le sacaron la cabeza Mirá vos No Tienen que estarlo Me parece que mi compañero acá trae algo Mirá Patisito Espectacular Ahora Encarnamos una cañita con Composta y chicote de acero Para ver si el dorado ese que le mordió El armadito anterior Pica Pero bueno, hasta ahora nada Primero Chiquitín al agua El olor que agarra eso Guasa Ojo Ojo Puede ser No salen No salen, quedan en el agua Otra marietita Otra marietita Ajá Una pantalla menos de celular Espectacular Gente, ahí parece que Que tengo algo Parece que voy a pescar Si viste Otra marietita Pero bueno Ya por lo menos Uno a nada y uno O no Jejeje No sé que viene a ruche, eh Si 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 viene algo Porque mirá Ajá Mirá que cae Vámonos Amarillito Ahí estaba Que lindo amarillo Que lindo amarillo Claro Por eso Pegó el tirón y se enganchó También dijo No, mirá la plomada que me puso este animal Miren gente Cosa que fondé bien Si yo no veo mal Dos cuarenta Tiene la plomada Dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta Tiene Traía algo como de cinco kilos Jajaja Así que esto Para la olla Acá estamos Acá estamos Acá estamos en el medio día Una gaseosita Fresca Y Seguimos Buscando el pique Pescando un poco O intentando pescar Por lo menos Pero bien, bien Unos lugares hermosos Miren lo que es esta boquita Acá hay un pozo importante Acá Acá el compañero Está ahí A la expectativa Ya les picó dos veces la caña Y estábamos Boludeando Jajaja Jajaja Buenas Si, 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 si Un disco de pizza Un disco de pizza Jajaja 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 No, si, si, si Es el par de de Tosco y tosco en el below Llebre Tosco en tú Tosco en el caña ambient Nvidia Un�� Tosco en el caña Jajaja Tosco en el caña Tosco en el caña Na No Tosco en los Tosco en el bleongo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Querés que lo larguemos? ¿Por las dudas que no se metan la barranca? Se enganchó. Sí. ¿Lo alcanzaste? Sí, está, está. Está, está. Mira, mira, mira. Bueno, aparentemente tenemos un armado ahí enganchado. Pero nos estamos trabando en unos palos de acá abajo. A ver, ahí soltó. Ahí soltó, ahí soltó. Ay, ahí se enganchó de nuevo. Largalo y vamos a mover por el tránsito. Se aguanta la caña y se enganchó. Vos podés querer... Se clavó en el palo de acá arriba. Y está. Mirá, mirá. El tema es que el pobrebicho no se quede... Sí, que no se quede agarrado. 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 Sí. ¿Se han echado acá abajo? Sí. Lo voy a poner por acá, me sacamos. Ay, no. Sí. Listo, cortó. ¿Se cortó? Sí. Qué buenaco. Bueno, estaba. Ahí va. Bueno, acá el compañero. Nos volvimos a mudar al lugar. Armadito. Vinimos acá a un pocito. Conocido del muchacho. Y vamos a ver qué tal. Estamos usando el encarne que alguna vez les dije que les iba a mostrar. Y siempre me colgué. Como no lo usábamos. El chimichurri este con... Con pan y mostaza y... Y todo el tema. Así que vamos a ver qué onda. Viene, 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 compañero. No viene. Viene, viene, viene. Sí, bien. Espectacular. Maritita a dos pesos. Y bueno, gente, acá estamos. Seguimos a la pesca, tirándole un poco. Disfrutando de los mosquitos. Un baño en off nos dimos. Pero bueno. Hermoso. Estábamos a la vuelta acá en un lugarcito lindo. Donde se me escapó el armado ese. Tengo unas ganas de volver terrible. Pero si no fuera que hay tanto enganche. Pero bueno. Ya veremos, ya veremos. Vamos a tener fe que algo va a salir. Algo lindo tiene que salir en lo que falta de tiempo para volver, ¿no? Ya me voy a sacar la gana, Tomás. Tengo un pleñito, hay barris. Casi se me cae la cámara. La manateé justo. Ay, Dios. Así que bueno, gente. De mi estoy considerando la situación de pesca. Hoy las condiciones no están dadas. Llegamos y preguntamos qué onda con el tema del pique y la pesca. Nos dijeron que no estaba saliendo nada. Porque está bajando, qué sé yo. Qué pinguepa. Pero bueno. Hay que ser orgulloso. Por supuesto. Vinimos a probar igual. Vinimos igual a pasar el día. Pero así todo. Yo lo disfruté. Ya hablamos acá con el muchacho que no nos conocíamos. Nos la pasamos hablando. Así que bueno, de eso se trata, de eso se trata. Espero que les haya gustado el video. Ahora creo que vamos a ir volviendo. No sé si vamos a hacer algún tiro más o no en el camino. No tengo idea. Pero bueno. Vamos a ver cómo volvemos. Vamos a ver cómo volvemos. Vamos a ver. bueno gente ya terminando la jornada de hoy espero que hayan disfrutado las imágenes pero ya que hayan disfrutado del vídeo algo no habitual en mi canal así que bueno la pesca bueno estuvo tuvo flojita resulta que el río viene bajando bastante pero bueno se lo disfruta como siempre así que gracias marito por la invitación gracias y por hacer el aguante por con por invitarme sin conocerme así que bueno esto es lo lindo de la pesca gente salgan conozcan conozcan gente relación en sé y disfruten sobre todo y de esas compañías que uno no sabe cuándo se va a volver a repetir y son oportunidades que nos da la vida que hay que aprovecharla así que bueno gente hasta acá con el vídeo de hoy espero que les haya gustado hasta la próxima así ¡Gracias! ¡Gracias!